Margarita Rosa de Francisco Lo importante de ese personaje es que yo recién volvía de mi preparación seria como actriz Entonces lo que se reflejó en el personaje de La Gaviota era que ahora sí me tomaba mi papel de actriz en serio Mi profesión había venido preparada para entregarlo todo en un personaje Y yo pienso que así fue y también eso contribuyó para que tuviera tanto impacto El personaje de Pilar Carrasco en Correo de Inocentes la pasa fatal Esta es una mujer común y corriente, una mujer colombiana, una contadora pública Que se siente muy muy atraída por uno de sus clientes Y tiene una resbalada ahí que le cuesta carísimo Y para poder enmendar ese error pues tiene que sufrir toda la serie Margarita Rosa siempre ha tenido un estilo muy definido, ¿cómo lo definiría? ¿Cuál es el estilo? Yo creo que es un estilo personal, puedo decir, un poquito vintage, así como retro No sigo mucho la moda, muchas cosas que veo que están de moda no me gustan y no las uso Los invito de corazón a que no se pierdan ni un capítulo de Correo de Inocentes Creo que como colombianos nos tenemos que sentir muy orgullosos Porque solamente nosotros, porque es una producción enteramente colombiana Fuimos capaces de producir televisión de altísima calidad Está al nivel de cualquier serie en el mundo Entonces quiero que la vean para que se sientan orgullosos de eso Tratando de encontrar una forma